A ver si me vas a poner de principio a celte de cupe. No, 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 no. Vamos a ir poco a poco habituándonos, ¿vale? ¡Empezamos! ¡Ay, me duele el plato! ¡Vamos, vamos! Nos tiene ariquilados. No podemos. No os paréis, no os paréis, ¿eh? No os paréis. Ay, no, por favor. Tengo que decir que son unos vagos. No, no, es que no puedo, es que no puedo. Uy, que hemos perdido a Blas. Bueno, lo que les he traído a los chicos para desayunar. Carlos no puede más. Creo que me he pasado desayunando y tengo muchísimo plato. No puedo más. ¿Qué tal, Carlos? Mal. Bueno, antes dejo pasar. Yo es que correr no me gusta mucho. Tienes un compromiso sobre todo tú, porque la prueba la vas a hacer tú. Ay, estamos a trope, que sí. ¡Vamos, chavales! Estoy ahí aguantando, ¿eh? Bueno, si yo supero esto en el telecooper, ya puedo superar todo en mi vida. Joder, no puedo más. Estoy en la que... Soraya Arnelas debutó con su primer disco en 2005, tras darse a conocer como cantante en el programa Operación Triunfo. Desde entonces sigue triunfando con su música. Durante 21 días hará dueto con Aurín, pero no para cantar, sino para practicar otra de sus pasiones, el deporte. Carlos es uno de los cinco cantantes de Aurín, la boy band del momento. Su relación con el deporte es nula y nunca ha encontrado la motivación necesaria para hacerlo. Todo puede cambiar a partir de hoy, gracias a la compañía del resto del grupo y al liderazgo de Soraya. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¿Qué tal? ¿Has visto? Bueno, bueno, qué deportistas. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Bueno, que tenemos una misión. Aquí venimos a correr. ¿Qué os parece? Bueno, me han engañado, pero vamos. Bueno, para que te espabiles, te pongas el día. Yo es que correr no me gusta mucho. ¿Pero por qué? Porque a mí yo tengo el recuerdo de cuando iba al instituto y hacíamos en el instituto el test de Cooper. El famoso test de Cooper. Que teníamos que correr durante no sé cuántos minutos sin parar. Y si no, te suspendían. Y yo me acuerdo que estaba ya el pulmón por la boca. Y si corrías 11... Oye, me hacían muchas vueltas, ¿eh? Pero acababa, vamos, no quería saber ya de deporte. Pero se te ha quedado ahí. Se me ha quedado ahí, ¿eh? Yo creo que influye mucho la forma en la que te enseñan a hacer deporte. ¿Tú no lo has tratado de convencer? Bueno, a ver, ya alguna vez les he dejado caer de hacer deporte juntos. De hecho, con Álvaro he hecho algo de boxeo. Pero es que con Carlos es un poco más complicado. Yo soy más de... De sofá, de sofín. De juerguín. Yo creo que el correr, por ejemplo, a mí también me tienes que ayudar en cogerle cariño, yo creo. A mí me encanta el deporte, pero realmente lo que es salir a correr como algo que me guste, no lo he hecho. O sea, lo he hecho, pero más que nada, pues en fútbol, que tienes que correr y tal. Pero como salir de running... Yo sí que he salido a veces. Me gusta ponerme la música y también tengo amigos que corren, entonces... Es verdad que es como una liberación, ¿eh? Claro, hay muchas sensaciones que tú puedes encontrar corriendo. Y lo bueno que tiene correr es que vosotros que estáis tanto de gira y viajando continuamente, es que llegáis donde sea, sacáis las zapatillas de la maleta y podéis correr. Entonces tenemos que encontrar la parte atractiva del running para que os podáis enganchar. Si consigues que me guste y que salga a correr, como lo hace Álvaro cuando estamos en los hoteles, que se coge con toda su fuerza de voluntad y se pone a correr, vamos. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hay pasión no necesitas fuerza de voluntad. Ah, pues yo necesito toda la fuerza de voluntad. Hay que ponerle pasión. La tuya, la tuya. Así que os voy a dejar el primer consejo, ¿vale? Vamos a encontrar o buscar un objetivo que nos apasione. Y si el propio objetivo de correr, que en este momento parece que no la tiene, no tiene pasión, busquemos una consecuencia, por ejemplo... Pues que es saludable, yo soy una persona muy saludable, en la dieta, en todo, y fíjate, en el deporte no lo soy. Es verdad, porque cuidan muchísimo la alimentación y todo eso, pero te falta... Falta ya la otra parte. Bueno, pues parece que cojamos ese compromiso. Venga, vamos a ir. ¿Probar durante tres semanas? Vamos a por ello. Pues toma. Muchas gracias. Esto es el testigo, ¿vale? Va a quedar grabado aquí que voy a cumplir el objetivo. Una vez que coges la cámara no te puedes echar atrás. Vale, ya está, ya está. Para mí el running se ha convertido en mi método de vida. Llevo de trabajar y me encanta salir a correr, aparte me alegro a la vista, es bueno para mi mente, es bueno para mi cuerpo, me desestresa. ¿Qué más se puede pedir? Lo mejor es el running. ¡Venga! 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 ¡Que se caiga! ¡Que no pueda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, gallo! ¡Vamos! ¡Vamos, gallo! Y hablando y hablando, que yo sé que en el caso de Dani... ...tengo pa' toda la mañana. Pero voy a ir comprobando el fondo de cada uno, ¿vale? Voy a empezar con David, voy a ver qué tal tiene el fondo. Venga, vosotros para atrás, chicos. Yo sí, yo sí, yo corro, ¿eh? ¿Haces deporte normalmente? Sí, suelo ya al gimnasio, me gusta la natación, aunque menos. Y, pero bueno, sobre todo ejercitar el cuerpo y eso, correr un poquito. Siempre, me gusta estar activo siempre. ¿Con quién sigo? ¡Chus, chus! Sí, yo estoy haciendo arletismo, luego me pasaba los manos y es verdad que cuando empezamos a cantar y todo esto, lo dejé, porque no había tiempo, pero necesitaba como, más que físicamente, al final era mental, ¿eh?, de cabeza, para estar como tranquilo y tal. Pero se te nota, se te nota porque cuando vas corriendo, vas colocando, vas respirando bien... Intentas, aunque es verdad que hablando, al final, te cambia un poco la respiración y tal. Voy a seguir, voy a seguir, a ver, a ver... Blas... Yo... Ven conmigo, venga, hablas. No, para el pobre yo. Yo no puedo más, ¿eh? Acabamos de empezar, acabamos de empezar. Cuéntame, cuéntamete un poco, ¿haces deporte? Pues mira, yo soy muy vago para hacer deporte, yo soy el más parecido a Carlos. Oye, que os oigo, ¿eh? Oye, por cierto, ¿tú serías capaz de cantar mientras vas corriendo? Vamos a hacer una cosa, ¿tú te acuerdas cuando aquí en Televisión Española estuviste en Eurovisión y cantabas La noche es para mí? Sí. ¿Y cómo hacías? Vuelvo a mirar tus ojos... Y hacías hablar así. Oye, 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 no, no. Sigue corriendo, ¿sí? No, la verdad es que nos encantó, a todos nos encantó. Bueno, de momento te veo, te veo muy bien, Blas. Muchas gracias. Recupera tu sitio, que me voy a, voy a ver si Dani le apetece a hablar. No, bueno, decirse que te encanta el deporte, que sobre todo te gusta el fútbol, que eres... Hago todo tipo de deportes, ¿eh? Hago todo tipo de deportes, ¿eh? Hago todo tipo de deportes. Hago todo tipo de deportes. Soy cinturón negro de karate, he hecho hockey, he hecho fútbol... Soraya, perdón, Soraya. Oye, Chico, venga, venga. Y la verdad que me encanta, o sea, es una de mis pasiones, aparte de la música, ¿no? Sí. Y bueno, me encanta el Atlético de Madrid. ¿Que te gusta qué? El Atlético de Madrid. Bueno, yo soy del Real Madrid, así es que yo creo que aquí hemos terminado esta conversación. ¿Por qué? ¡Vaya! ¡Vaya! Me quedo con Carlos, Carlos. ¡Venga! Carlos, ¿cómo vas? Pues estoy, estoy ahí aguantando, ¿eh? Es que a mí... Yo creo que ahora, como estamos aquí todos juntos, no puedo ni hablar. Como estamos todos juntos, ya me estoy matimando un poco más, sí. Tómetelo con calma, de verdad, que tampoco los primeros días es importante. De hecho, chicos, vamos a ir parando, vamos a ir parando un poquito. Venga. Porque aparte necesitamos hacer cambios de ritmo. Los primeros días de entrenamiento lo importante es ir cambiando. Entonces, cuéntame ahora, que nos cuente Carlos cómo se va notando, pobrecito. A ver, yo me noto más, sobre todo lo que me falta a mí es la motivación. Es el hecho de yo salir, correr, pero bueno, a lo mejor en estos días le cojo gusto y os llamo y os digo, venga, vámonos a correr. Y realmente es eso, es motivación y... Tira, tira, tira. Y ya. Tira, tira, tira. Porque yo, cuando podía... Venga, vamos a ir un poquito más rápido, ¿vamos? Un poquito más. Venga. Ay, no, por favor, que no puedo más. Vamos. Venga, corriendo. Compartir kilómetros con esa energía y con esa compañía es lo mejor para iniciarse en el running. Encima para Carlos, que no lo había practicado nunca, era el chute de energía perfecto que necesitaba. Másgrati. Másgrate del ESPUSOR Bueno, vamos a estirar un poco, que si no os veo mañana pasad con unos... las piernas. Con agujetas, con agujetas. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, yo me he encontrado muy cómodo y yo creo que con vosotros me he motivado mucho. He visto más flojillas olas. El próximo día hay que dar un pasito más adelante. Venga, va. ¡Ya está! Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, todos a la izquierda. Izquierda. ¿Qué compenetrados estáis? Es verdad que nos pasa muchas veces que empiezas a cantar algo y alguien también le empieza a cantar a la abeja. Ella nunca calienta antes de ir al gimnasio ni nadie. Pues muy mal. Y es malísimo. Pues muy mal ahí porque luego hay lecciones. Que entre el aire por la nariz, los pulmones. Oye, ya me estoy cansando. Que no me doy un poquito más. Como no se puede cansar en aquí. Hay que hacerlo, venga. Vamos a empezar a correr. Os cuento un poquito cómo va a ir el entrenamiento, ¿vale? 15 minutitos, vamos a subir un poquito más el ritmo y nos vamos para arriba. Venga, va. Vámonos. Ay, me quedé en el plato. Carlos no puede más. Vamos, vamos. Vamos, chavales. Paramos, pero sí, sí, no paramos. Para, va. Venga, chicos, vamos. El tercer día de entrenamiento hace frío, ¿eh? Hoy vamos a hacer los 12 minutos de TC Cooper, pero sin cambios de ritmo, sin paradas... ¡Sin paradas! Carlos, sin parar. Pues chicos, ¡empezamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, Carlos! ¡Venga, venga, Carlos! ¡Venga, va! ¡Sube! ¡Venga, va! ¡Sube! ¡Me puedo apoyar! ¡No os paréis, eh! ¡No os paréis! ¡No os paréis! ¡Venga, vamos a estirar un poquito! ¡Venga, poneros! ¡Venga, vamos a estirar! ¡Venga, vamos a estirar! ¿Carlos, qué tal? ¡Bien, bien! ¡Oye, 12 minutos! Creo que me he pasado desayunando y tengo muchísimo plato, pero bueno... ¡Arriba las piernas, venga! ¡Cogeros la punta de las piernas, de los pies! ¡Venga! ¡Ya no sé ni lo que digo! ¡Pues tú, María! ¡Dobla un poco la rodilla! ¡Muy bien, Carlos! ¡Muy bien, Carlos! ¡Muy bien! ¡Tengo menos flexibilidad! ¡Venga, venga! Bueno, pues mira, chicos, un pasito más, ya. ¡Hoy bien y tan mal, eh, al final! El próximo día, bueno... ¡El próximo día ya no sé ya qué me voy a esperar! ¡Pues ya está! ¡Muy bien, muy bien! ¡Uh! ¡Tercero entrenamiento! ¡Bien! ¡Conseguido! ¡Bien! ¡Bien! Nada, nos preparamos ya para el próximo día, ¿vale? ¡Venga, va! ¡Venga, vamos! ¡Carlos, muy bien! ¡Sí, venga! ¡Bien! Cuando uno tiene motivación... Primera semana superada. Bueno, Carlos ha tenido sus momentos más reguleros, ha empezado a conocer sensaciones como el flato, pero tarde o temprano yo sabía que él iba a empezar a conocer la superación, el bienestar y la motivación del ralé. Me he motivado mucho. ¡Ay, me quedo en el plato! ¡Carlos no puede más! ¡Muy bien, Carlos! ¡Muy bien, Carlos! ¡Muy bien! ¡Buenas! 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 ¡Lo sentimos! ¡Lo sentimos mucho! ¡Buenas! 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 ¿Qué ha pasado? Carlos, Carlos. ¿Qué ha dicho? Nos hemos levantado un poco más tarde todos y entonces hemos parado a comprar algo al desayunar. Carlos, tenemos un compromiso, tienes un compromiso sobre todo tú, porque la prueba la vas a hacer tú. Es verdad. Yo creo que si le hubiésemos llevado un bollo también a ella, se le hubiese pasado el cabreo mucho antes. Así es que vamos a dejar de perder el tiempo, vamos a ponernos la pila. ¡Vamos, va! ¡Vale! ¡Ya me motivan un momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! Vamos a ir parando, vamos a ir parando, chicos, paramos aquí. ¡Anda! ¡Que, Carlitos! ¿Tú qué decías? ¿Que te gustaba más la cinta? ¿Eh? Yo sí, yo si me das a elegir. Bueno, ahora le estoy cogiendo gusto, pero a mí me gusta más correr en cinta. Eso sí, lo que más me gusta es correr por la playa, porque sobre todo por las playas de Alicante. Pero, por cierto, no hace falta que nos vayamos tan lejos porque justo me han dicho que en Guadalajara hay una ruta súper famosa que se llama Los Ocho de Irieta. ¡No puedo! Oye, por cierto, os tengo que contar una cosa. A ver. Pues que hoy es mi último día de entrenamiento con vosotros. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y eso? Pues porque me tengo que ir de viaje, ya sabéis, empiezo con lo de la gira y quiero dejaros a Álvaro para que... ¡Oh! ¡Como alumno aventajado! ¡Como alumno aventajado! ¡No saben lo que has hecho! ¡Pero si no ha corrido en su vida! ¡Se va a vengar! Esto empieza aquí, Carlos. Chicos, chicos, seguimos. El próximo día media hora. Así es que dejaré a Álvaro y voy a intentar estar el día de la prueba final. ¡Ah! Pues si lo ves, verás cómo lo consigo y los adelanto a todos. A lo mejor vengo con una peluca el próximo día para que no se me suban las cepas. ¡Ponte platino, Álvaro! Yo creo que... ¿Se levantará un poquito? Sí, ¿por qué no? No, lo que pasa es que bueno. Pero yo sé que Álvaro os va a cuidar muy bien, lo vais a hacer estupendamente y luego, bueno, ya sabéis que tenéis a Patricia. Sí. Así es que terminamos el entrenamiento de hoy, ¿eh? ¡Nada, chicos! ¡Oh! Hacerlo bien, ¿eh? Nos vemos desde Cooper, aquí corremos todos. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Qué pena me dio irme! Pero bueno, el grupo estaba en buenas manos. Sabía que Álvaro lo iba a hacer súper bien y que iba a ayudar a Carlos a seguir con su entrenamiento. Claro, al final hemos llevado buen entrenamiento, hemos llevado buen ritmo, ¿eh? ¿Pero lo tengo que hacer yo solo? Sí. ¡Oye! 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 ¿Pero qué sabéis que no iba a venir, o qué? Yo qué sé. Como estás tan ocupada... No, no, no. ¿Cómo te iba a dejar yo solito? Ay, venga, ya estoy listo, listo. Ahora sí que ya voy a superar todo. Por cierto, doy yo la salida. ¿Estás animado? Sí, estoy muy animado. Estos días han sido una pasada. Sí. Y hoy creo que voy a incorporar un poco el running en mi vida. Yo creo que voy a salir con Álvaro. Fíjate, lo hemos conseguido, que voy a salir con Álvaro a correr. Bueno, chicos, venga, va. ¡Por Cooper! ¡Por Cooper! ¡Sí! ¡Por Cooper! ¡Sí! ¡Venga! ¡Joder! ¡Cuánto queda! ¡Cuánto queda! ¡Venga, chicos! ¡Llevamos! ¡Que nos queda aquí, va! ¡750 metros! Acabamos de empezar realmente. ¡Primera vuelta! Carlos, ¿cómo vas? ¡Bien, bien! ¡Venga, 6 minutos! ¡6 minutos! ¡Vamos! Bueno, chavales, 2.000 metros. ¡2.000! ¡Venga, cáltero! Nos queda poquito. Nos queda poquito ya, ¿eh? Venga, que nos vamos a cumplir. ¡Son 12 minutos! ¡Vamos! He corrido fácil con mi vida. ¡Se acabó! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo has conseguido! ¡Lo has conseguido! ¡Oye! ¡Qué buena, chicos! ¿Cuál es mi cámara? Yo quería darle las gracias a Cooper por inventar este test tan útil. ¡Un beso, Cooper! ¡Que lo has conseguido! ¡Vamos a seguir corriendo! Pues nada, darle las gracias a Soraya Sobre todo Soraya Gracias por acompañarnos A Patricia que está ahí por ahí Gracias por tu objetivo, lo hemos conseguido Y nada, seguiremos corriendo O no Un beso, os queremos Estamos en forma Vamos chicos Un beso Enhorabuena Soraya Los avances deportivos de Carlos Han sido enormes en estas tres semanas Ha disfrutado Ha superado su obsesión con el test de Cooper Y por el camino Ha encontrado la motivación necesaria Para incorporar el running a su vida Ahí lo tenéis Ahora para Carlos Todo es correr y cantar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!